El gran precio que lo tiene la señora Elba Elgui, Elba Elba A la señora Elba Alicia Elba A la señora Raider A la señora A la señora Guamá Vamos a sacar la panejita A la señora Elba Y sacando con su panejita Y es la novela musical De leche que quiera La voz juvenil La gente que quiera La brinda En el escenario Guitarra Que dime la verdad Guitarra Me cuide el beso de entre Que me quede a mi Esta de mi amor Y ya me quiere a mi Esa la estrella no estoy Esa la verdad me pide Si se puede hacer Esa la verdad me odiar Volverá No tengo a nadie Quiero que pueda Quítalo 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 Y esa la verdad me odiar Lo lige No lo he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!